muy buenas chicos cómo están se venvenidos yo soy su amigo vi estamos en otro capítulo más de ginsing impact y el día de hoy vamos a hablar de bueno de cosas gratis que nos van a dar primero que nada chicos quiero hablarles rápidamente nos van a dar acá china vale en la primera parte del acto 1 flores resplandecientes del sur o del sol que vamos a poder invitar al personal final se había dicho yo comenté en un vídeo anterior que probablemente iban a dar un ven en una historia no sabemos si aún no van a dar y se prevía que a lo mejor no nos iban a regalar acá china pero también les dije que tuvieran cuidado de que probablemente esto se volviera a revirar qué quiere decir esto por qué razón nos dan acá china yo ya lo venía previendo en el sentido de no podía decirlo completamente al 100% que podría ser pero bueno se ha convertido en una realidad tenemos próximamente una cachina gratis y esto se veía venir porque había pasado como tal en la versión anterior en 4.0 donde nos regalaron que acuerdan al y net y net vale entonces con lo cual bueno han decidido que se vuelva a repetir la mecánica nos ha regalado en este caso acá a cada china precisamente porque ya trae una de las mecánicas similares nuevas a cómo funciona la nueva región de natla y bien es la peor de los tres personajes a la hora de hacer daño puesto que ya es un soporte no va a ser un dps como si lo son walani y kinnich pero eso no le quita el mérito de que pueda ser un buen personal además en el banner que va a venir también van a venir busteados como tal a china para salir dentro del banner y esto es bastante importante bien posterior a esos chicos vamos a hablar como tal de el banner gratis que nos van a dar venga vamos para allá bien chicos voy a hacer rápido este vídeo porque realmente no quiero hacerlo muy largo ya tenemos acá china confirmada como personaje de cuatro estrellas gratis en la primer capítulo pasando el primer capítulo empezando el primer capítulo prácticamente entrando en atlán nos van a regalar acá china posteriormente iniciando esto vale desde el lanzamiento de 5.0 desde el día 28 aproximadamente que inicia la 5.0 dentro de 11 días aproximadamente vale para quien no sepa cuando inicia la fecha recuerden que en el banner vale en el banner del personaje vale que está actual que en este caso se vea creo que en emily vale pues ahí marca una fecha de terminación del banner y después de cuatro horas aproximadamente poco más ya inicia la siguiente versión así que bueno chicos un bueno un día y un día y cuatro horas más aproximadamente o más o menos entonces que nos van a dar después de la china pues también nos van a regalar prácticamente un cinco estrellas a mí realmente esta primera parte me ha parecido una absurda estupidez sinceramente quiero dejar mi opinión quiero que la respeten en el sentido son los tres hay siete personajes más llamémoslo inútiles del juego no es que sean malos vuelvo a repetir no son los mejores personajes del juego salvo dos que aparecen ahí a mi modo de pensar y agregamos a 3 si agregamos a dilu oa que quien en una composición rara vale y incluso podemos agregar como tercer buque a kiki y es que vamos a usarla para soporte nos hace falta un healer en el sentido funciona bastante bien pero todo bueno vamos a empezar hablando de lo mejor a lo peor bien porque no parece les pensé que era una burrada vale porque simplemente mi imagen dijo que van a dar cinco estrellas de los principales de los iniciales llamémoslo así de los que siempre caen en él básicamente en el permanente vale los que se perdemos el 50 50 con lo cual como borrada una tontería en fin está bien para los que van empezando y que no tienen prácticamente ninguno pueden sacar a mona que es un personaje similar a lo que hace urina así que tienen a furina un caso de mona necesita tiempo de reventar la burbuja para pues obviamente sacar ese daño en el caso de furina no necesita esa burbuja segundo tenemos por ahí al señorito ignari vale que es el furrito que está acá que tiene mejores al lado de diluc vale pues yo lo he probado lo he tenido la oportunidad de probarlo en mi cuenta secundaria creo que ahí es donde lo tengo el personaje vale o en la primaria no recuerden cuál de los dos la tengo pero hay una cuenta en la que no lo tengo con lo cual bueno vendrá bien para sacarle ese para tenerlo de colección y sacarle el mayor porcentaje de uso funciona con dentro lo malo de él es que es un personaje de recarga tipo ganjo con lo cual aquellos que nos gusta recargar o sea yo acá manos pues manos te van a faltar para usarlo es dentro así que tampoco es que necesite una armadura muy rebuscada vale maestría daño probabilidad y se acabó el asunto vale ahí tenemos a diluc que necesita una especialización es bastante completa en el sentido de que no es difícil de armar salvo por el set que es un poquito complicado de sacar pero sí que necesita actualmente a otros dos personajes o tres para que funcione realmente bien sobre todo que necesita a perdón está sean you que es básicamente preservador de las nubes entonces si no tienes a ese personaje pues y lo te va a quedar un poco corto con referencia a otros personajes como lo puede hacer lequino y demás así que por mi parte en ese sentido creo que es un van inicial de la cuarta generación tenemos cuarta de nación porque cuatro años en la cual pues bueno no vale la pena vale pero a caballo regalado no se le mire los dientes vale sobre todo en ese sentido yo falta alguno de ellos pues está bien en caso de que kim pues también tengo entendido que con dentro funciona bastante bien no le terminó usando con dentro ahí la tengo tomando polvo así que no pasa nada en el caso de mono la tengo 66 tampoco la uso de vez en cuando les creo que este último a otro fantasía lo usé así que bien y que la armé hace poquito no digo que no los tenga armados realmente los tengo a todos a todos los que están en pantalla los tengo a nivel 90 de todos los usados de una u otra manera diluc me gusta su mecánica aún sigue siendo bonita agradable pero bueno queda muy a desear de daño y que fue la última que recibí hace poco pues ya no es tan funcional como antes realmente su ataque de habilidad no es tan bueno vale de ella me sigue gustando creo que de todos ellos los que están ahí de ella es la que más me gusta pero pues bueno ya sabemos la historia de ella no termina de cuajar inclusivo con emily no me ha terminado de cuajar muy bien ya veremos cuando salga aquí nick a ver si terminan saliendo un poquito mejor la situación pero bueno ya veremos lo que sí me ha gustado vale y eso sí tengo que decirlo vale es esta parte de abajo que no me lo esperaba vale de que probablemente en las otras ediciones que tendremos que esperar un año para comprobar si esto es cierto vamos a tener otra rotación de cinco estrellas lo cual si te falta alguna constelación pues ahí está repito en mi caso de kiki en mi caso de mona yo las tengo constelación 6 a mí me va a venir bien quizás en el caso de sacar a como ya dije al atingar y yo en el caso no quiero sacar tirar y pues una jean que me haga falta sobre todo para su constelación 2 para que me funcione con eula como una formación rara que quiero hacer con tin y eula vale sobre todo en ese sentido bien fuera de ello nos van a regalar 1.600 proto sea 10 tiradas lo cual viene bastante bien nos van a regalar un bichito te digo una mascota nos va a regalar cajitas para romper nos va a regalar una botella para artefactos bastante bien y bueno pues ya está y los registros de visita vale así que en ese sentido estaba también hay más cositas ahí abajo pero bueno en este caso solamente quería recalcar ese vídeo de los personajes que nos van a dar gratis como tal así que es que elija el que usted quiera ya os le di mi opinión recuerden que esta opinión puede ser la peor de todas a lo mejor no es la mejor de todas porque yo no uso todos esos personajes he usado algunos de ellos y ya mencioné quiénes son y realmente al final después de cuatro años nos dan un personaje de cinco estrellas repito a caballo regalado no se le mira el colmillo así que por tener el coleccionismo está bastante bien y a futuro que vayan a dar otros me parece doblemente bien yo subir me despido y espero que bueno escojan el que mejor les convenga repito si tienen alguna duda de sobre cómo funciona alguno de ellos o quieren una guía pueden dejarlo abajito los comentarios no son los mejores personas de juego pero no implica que no sirvan para nada vale con los que peorcito van si es correcto en algunos casos y en otros pues no pueden terminar tomando un buen trabajo en algunos equipos como el caso de mona vale continuar y nos vemos en la próxima